El más mimado del Paraguay, el que recorre el mundo entero, la popular Banda Tabaí. El más mimado del Paraguay, el que recorre el mundo entero, la popular Banda Tabaí, saluda a toda la gente del Club 27. Buenas noches, General Genes. Aquí canta, señores. Uno, dos y tres. Estrella, sin tu flor desconsolado, ni en Matahuí apartado, sin consuelo suspirar. Ya zapucay, ya jupiñan de póngate a la mitad. Otra capela más, otra capela más. Acompañemos a la Internacional Banda Tabaí. Acompañemos a la Internacional Banda Tabaí que estamos allá, salgo y estamos nios, boño 10. Sin culpar que gente fuera a nombrar, acuere, vete, un gran amigo, ve, co, Iballe, ve. Acompañemos a la Internacional Banda Tabaí. Pero yo y la, y en yo te jame, por qué, ahora es forzada, acuera, acuera, acuera. O sea, yo ya doy a mamá, pero, a es parrista, a ge, o hay culo a Iballe, o hay culo a mi amigo. Acuere, con usted más ha gustado, su, el curie, el amigo, Nenny López. Y veteo ahí, pega la ley de la vida Este huevete a mi hermano bata Este huevete a penteiza Daipo y tuiza vea, daipo y planta vea A tiñan de su cosema A ver, a penteiza pa'íste, entero vea Así es que lo mitan Y ayúñamos con agua, llame ya Oré, me recuerda siempre Oré, mongarú Veneme pa' acá, oré, pechada Oré, lo juro, amor, arre, familia Cabe, galleta, azúcar, ererea Daipo y vete a penteiza A veinticinco años Por lo menos todas las abuelas que tenemos A ver, a ser, me recuerda, si es Sosa Familia Torres Este huevete a ver Joaco y veían amigos Vendilope y Fusica Maró y cada suele Vastego a novie A pesata vensándere yo El grito El grito fuerte de Caraguete Señores General Jerez Luz 27 de diciembre Les decimos bienvenidos con la internacional Bandita Tabahí ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El grito fuerte de Caraguete ¡Suscríbete al canal! 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 internacional banda estaba ahí los gemelos pitujos en vivo señores, a los amigos que escuchan Radio Caraguataí a los que ven en los Estados Unidos, España Argentina esta es la fiesta de General Gélez a los grandes amigos de Valenzuela la ciudad de la piña saludos, saludos, saludos alas a los grandes amigos de Valenzuela saludo, 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 saludo saludo, saludo, saludo a los grandes amigos de Valenzuela saludo, saludo, saludo a los grandes amigos de Valenzuela saludo, saludo, saludo a los grandes amigos de Valenzuela saludo, saludo, saludo a los grandes amigos de Valenzuela saludo, saludo, saludo a los grandes amigos de Valenzuela saludo, 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 saludo a los grandes amigos de Valenzuela saludo, saludo, saludo a los grandes amigos de Valenzuela saludo, 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 saludo a los grandes amigos de Valenzuela saludo, saludo, saludo Los grandes amigos de Santaní están marcando presencia de los amigos de San Estar y Laos, cariño grande al abogado Flavirio González. Impresionante señoras y señores, se puede escuchar el aplauso para la Internacional Bandita. Estaba ahí señores, como decía Robert, 25 años cumpliendo con esta gente maravillosa. Se vino nuestra querida amiga Emilio Velarde desde los Estados Unidos. Muchísimas gracias a... Inglaterra vino, Inglaterra. Ah sí, Inglaterra. Su hijo... Ronald Sosa. Ronald Sosa, obsequió ahí hasta allá. Sí. El amigo Ronald Sosa, gracias por obsequiar nuestra presencia en la animación por la primera vez aquí en General Gene. Hola, ahí te vienen y acá en la mitad. Ya no lo sé, ahí me oye y las cinco y media, las seis y ya nos vemos, mi güey.